Hola chicos, estoy grabando un nuevo video para YouTube. Espero que les de mucho like. Vamos a ver en esta partida de este video. Que me la pide genial. Vamos a ir para Patrick, a ver lo que hay de gente. A ver que es lo que es con la gente. Parece que no cayó nadie. Vamos a ver cuando venga la gente. Oye, vamos a ver una tita. No cayó nadie. Vamos a ver si. No me abandones, no me abandones. No cayó nadie. Entonces me voy a bajar por aquí. Un grupo que me aprendí. Un arma de una vez, porque son la gente que viene de una vez. Yo cojo cualquier cosa, chicos. Y ese traje que tengo de una vez me lo sacó. Yo soy la mujer. Oye, chicos. Que es una arma para ver. Una arma, una arma, una arma. Necesito un ching de vida. Eso no es nada. Dame un arma. Quiero un arma. La partida en época, chicos. Vamos a ver. Quiero dejar un arma, no solamente. A mí en la casa, allí. Vamos a ver. Que no haya gente, por favor. Vamos a ver. Espero que le haya mucho la arma. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, 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 ayúdeme. Vamos a ver. Venga. Párate de glú y ayúdeme. No, me voy a matar. Vengan. Está bueno, vengan. Ayúdeme un ching, chicos. No, me voy a matar. No puedo creerlo. Ya. Eso fue una partida. Adiós. Así que, señores, mamá, ingres. Gracias.